En este vídeo vamos a ver la posible solución al reto 3. El reto 3 consistía en ver cuántos bytes ocupaba la instrucción DigitalWrite. Todas las instrucciones del microprocesador necesitan una serie de memoria, es decir, una serie de bytes. Para contener el código de operación de esa instrucción y, en algunos casos, para almacenar los parámetros que necesita esa instrucción. Bien, vamos a comparar esa ocupación con la que se derivaría de la utilización directamente de los puertos del microprocesador. La utilización de los puertos es más engorrosa, pero veremos en este vídeo que la ocupación es mucho menor. Tenéis que consultar la ficha del tema 1 para poder ver cómo se ejecutan las instrucciones de acceso directo a los puertos. Después, una cuestión relacionada con esto es ver qué sucedería, es decir, cuando colocamos un programa que tiene las dos funciones necesarias, setup y loop, pero ambas están vacías, es decir, que es una función que simplemente abre llaves y cierra llaves, es decir, que no contiene ninguna sentencia en su interior. Veremos y explicaremos por qué ese programa, que no hace nada realmente, ocupa 444 bytes en memoria. Bien, empezamos. Empezamos con la instrucción DigitalWrite y para ello lo que hemos hecho es un programita, lo podéis ver aquí. Está el que se llama Ocupación y Ocupación 1. El de la izquierda hemos hecho un programa muy sencillo en el que hemos definido un valor entero y le hemos dado el valor 2, lo hemos asignado a LED, después esa asignación la hemos ajustado como salida, es decir, el pin 2 va a actuar como salida con esta instrucción con pin mode y después en el bucle loop hemos hecho solamente una instrucción que es DigitalWrite, o sea, colocar esa salida a nivel bajo. La única diferencia entre el programa de la izquierda y el programa de la derecha es que el bucle loop en el programa de la derecha lo hemos dejado vacío, es decir, la única diferencia es que en el programa de la derecha no existe la instrucción DigitalWrite. Si ahora compilamos el programa de la izquierda y el programa de la derecha, veremos la diferencia en bytes de ambos programas y por lo tanto podremos contestar a la pregunta cuántos bytes son necesarios para almacenar la instrucción DigitalWrite. Bien, pues vamos a ello. Compilamos. Aquí vemos que tenemos 800, perdón, 868 bytes de un máximo de 32K. Y si compilamos el de la derecha vemos que hay 650. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la diferencia, podemos utilizar una calculadora, a ver si tengo por aquí alguna calculadora, accesorios, aquí está, cogemos en decimal y ponemos 868 y le restamos 650. El resultado será 218, que es exactamente los bytes que ocupará la instrucción DigitalWrite. Vamos a verlo esto un poco más en detalle. Con esto ya estaría contestado el reto, pero vamos a investigar un poco más. Para ello, lo que vamos a hacer, la primera operación, es ajustar en preferencias para que nos dé más información. Es decir, que en el momento de la compilación nos dé más información de la que viene por defecto. Volvemos a compilar el programa y el programa, como veis, se almacena, el binario, el hexadecimal, se almacena en el directorio temp y dentro de otro subdirectorio bui tal 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 tal. También tenemos el fichero ejecutable con los símbolos, que es el que nos va a interesar, que es justo el que tenemos, el que voy a señalar aquí. Este que tenemos aquí. Una vez seleccionado, podemos, con control C, copiarlo en el portapapeles y utilizarlo para un comando que vamos a utilizar en consola, que es exactamente el AVRNM, que nos va a proporcionar el tamaño de cada uno de los símbolos, o de cada una de las funciones, datos, etc. que utiliza nuestro programa. Vamos a utilizar este comando con el parámetro syssort, de tamaño y ordenación. Es decir, va a ordenar por tamaños todos los símbolos y vamos a pegar ese camino o ese directorio donde está nuestro programa. Bien, con eso ya lo tenemos. Le damos Enter y aparecen aquí todos los símbolos que aparecen en el programa y entre ellos está DigitalWrite. Aquí tenéis los tamaños a la izquierda en esa decimal, 6C. Si lo pasáramos a esa decimal, cogemos esa decimal, 6C. Si lo pasamos a decimal, nos da 108, que no tiene nada que ver con los 218 que nos había salido anteriormente. Vamos a ver dónde está la diferencia. Para verla, vamos a realizar lo mismo que hemos realizado en el programa de la izquierda. Lo vamos a realizar en el programa de la derecha. Vamos a subir esto un pelín. Cogemos... ¡Ay! Aquí hemos cogido demasiado. Cogemos solamente el fichero que nos interesa. Lo copiamos al puerto de papeles con Control-C. Y nos vamos aquí. Y ejecutamos el mismo comando. AVR, NM, ponemos ICSORT, y pegamos el anterior fichero. Y le damos Enter. Fijaros que la diferencia entre esto y esto puede ser parecida a lo que hay. Encuentre usted las diferencias entre las dos imágenes. Pues aquí debemos encontrar las diferencias que hay entre los dos listados de símbolos. Como veis, el Timer0Frag y el LED ocupan lo mismo. Pero ya hay una pequeña diferencia. El bucle Loop en el programa de la derecha, pues ocupa bastante menos que el programa Loop en la izquierda. Normal. Porque el bucle Loop aquí contiene una llamada DigitalWrite y aquí está vacío. Es decir, que la primera diferencia es el tamaño en Loop. Si vamos siguiendo e investigando los diferentes símbolos, veréis que hay uno que aparece aquí. Que es el DigitalPinToTimerPGM. Que ocupa 14 bytes en esa decimal. Que aquí no se encuentra. Por lo tanto, eso tendremos que tenerlo en cuenta a la hora de hacer la ocupación real del DigitalWrite. Después hay otra función. TurnOffPWM. Es decir, desactivar la generación de pulsos. Que ocupa 52 bytes en esa decimal. Y la DigitalWrite, evidentemente, que está en la izquierda y no está en la derecha. Es decir, que tenemos cuatro diferencias. Tenemos la diferencia en el tamaño del bucle Loop. Y tenemos tres funciones que están en la izquierda y no están en la derecha. Bien. Pues vamos a hacer la suma. Cogemos la calculadora. Y empezamos poniendo en esa decimal la suma de A, que es lo que ocupa el bucle Loop. Vamos a sumarle los 14 bytes en esa decimal. En realidad serían 20. Que ocupa el DigitalPinToTimer. Después vamos a sumarle los 52, que ocupa TurnOffPWM. Y acabamos por sumarle los 6C, que ocupa DigitalWrite. Y nos da un total de DC. Esto en esa decimal es lo que ocupa las instrucciones que no tiene el programa de la derecha. A esto habrá que restarle los dos bytes que ocupa el loop en el programa de la derecha. Y tenemos un resultado de la diferencia en bytes entre el programa de la izquierda y el programa de la derecha. De A en esa decimal. Que si lo pasamos a decimal, pues son los famosos 218 bytes que había de diferencia entre uno y otro. Bien, no nos conformamos con eso. Vamos a profundizar un poco más. Para profundizar un poco más, tenemos que ver realmente estos 6C del DigitalWrite. Cómo se distribuyen. Es decir, qué exactamente tenemos ahí en esa función DigitalWrite. Que para ver un solo, o colocar un solo pin a nivel bajo, pues necesita la friolera de 6C. O sea, ciento y pico bytes en esa decimal. Para eso tenemos que emplear otro comando. En consola que es el AVR. VR, OPT, YET, DOOM. Y realizar un desensamblaje de, utilizando la opción D, de los símbolos que tenemos aquí. Vamos a hacer un copia-pega. Ponemos mayúsculas, control-C. Y aquí, mayúsculas, control-V. Y obtenemos el desensamblaje de todo el programa. Bien, si vamos buscando, en todo este listado, habrá una que se corresponderá con DigitalWrite. Aquí lo tenéis. Hay unas instrucciones de colocar en pila una serie de registros al principio, para no perderlos. Aquí se hacen una serie de comprobaciones y operaciones. Veis también por qué el DigitalWrite, la diferencia, era mayor que los 108 que ocupaba, en realidad, esta rutina. Porque hace una llamada, un CAL, a la otra rutina que hemos tenido que sumar, que es el TACTOROFFPWM. Aquí tenéis la razón de que el programa de la izquierda, pues ocupe bastantes más bytes que el programa de la derecha. Vamos a cargar otro programa, el programa que estuvimos explorando en el reto 1. Vamos a abrirlo. A ver si lo encuentro. Creo que está por aquí. Mi PC. Lo tenemos aquí. En Ocupación A. Bueno, vamos a poner aquí Ocupación A1. Que sería este. Y aquí, en la izquierda, vamos a hacer lo mismo. Y vamos a colocar el programa que tiene las dos instrucciones. Creo que lo he llamado Prueba Ocupación A. Aquí lo tenemos. Vale. Bien. Vamos a levantar, subir esto un poco. Vamos a subir esto un poco. Y aquí tenemos los mismos programas que hemos estado analizando. Estos podemos reducirlos. Podemos ampliar esto un poco. Ahí lo tenemos. Vamos a subir esto para que estén en línea. Ahí. Perfecto. Tenemos los dos programas. El programa de la izquierda hace exactamente lo mismo que el programa de la izquierda anterior. La única diferencia está en que hemos sustituido las instrucciones PIN MODE y la instrucción DigitalWrite por el acceso directo a los puertos. Que ya vimos en el reto 1. Y aquí la única diferencia es que ahora mismo en el bucle loop lo que hemos hecho es eliminar ese acceso a los puertos. Es decir, eliminar la colocación de la patilla de 2 a 0. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho anteriormente. Vamos a compilar los programas. Tanto el de la izquierda como el de la derecha. Vamos a ver dónde está la información. Hay que estar por algún lado. A ver. Lo voy a dejar ahí. Voy a subir un poco. Ahí tenemos el nuevo ejercicio. El nuevo fichero que nos ha salido fruto de la compilación. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a borrar el terminal. Y vamos a utilizar el AVR-NM con la opción SICE-SORT que hemos utilizado antes. Y ahora con el programa que acabamos de compilar. Lo tenemos aquí. Hacemos un copia-pega. Y como veis se ha reducido bastante el número de símbolos que tiene este programa. Es un programa mucho más simple. Vamos a ver qué pasa con el otro. Con el que tenemos aquí. Vamos a borrar. Y vamos a hacer lo mismo. AVR-NM. SICE-OFF. SICE-SORT, perdón. Y vamos a hacer un copia-pega de el ficherito que contiene los símbolos. Que es el que tiene extensión ELF. Y vamos a cogerlo. Y vamos a cogerlo. Aquí me he pasado. A ver si lo encuentro. Aquí está. Y hacemos un copia-pega. Aquí. Y vamos a ver ahora las diferencias. Si os fijáis, las diferencias en número de símbolos no hay. Eso querrá decir que no estamos utilizando funciones extra para poner el pin a cero. La única diferencia que podemos observar es el tamaño en los bucles loop. En el de la derecha el tamaño del bucle loop es 2. Y en el de la izquierda es 4. Por lo tanto, concluimos que la diferencia de ocupación entre el programa de izquierda y el programa de derecha será de tan solo 2 bytes. Es decir, que la instrucción de colocación de un pin como cero accediendo directamente a los puertos ocupa 2 bytes únicamente. En contraste con los 218 que necesitamos para la instrucción DigitalWrite. También podemos observar esto efectivamente con el tamaño. 448. Y aquí tenemos 446. Es decir, la diferencia, como hemos averiguado ya, es de 2 bytes. Podemos ver, por curiosidad, esos dos bytes en que se traducen. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes y vamos a poner avr. Object. Dump. Vamos a poner el parámetro d para que desensamble. Y vamos a hacer un copia-pega del fichero que es el que nos interesa. Y vamos a irnos efectivamente al bucle loop, que es donde están las diferencias. Aquí lo tenéis. El bucle loop aquí es cbi 0xb2 y red. Y si hacemos lo mismo en el de la derecha, vamos a ejecutar el mismo comando, hacemos aquí un copia-pega, perdón, un copia-pega pero bien hecho. Vamos a aprovechar que tenemos el otro comando en el historial. Vamos a poner menos d y simplemente cambiamos esto. Object. Dump. Vale. Y si accedemos al loop, en este caso el loop, fijaros que se ha reducido con la instrucción red. Por lo tanto, la diferencia entre el loop de la izquierda y el loop de la derecha es esta instrucción que tenéis aquí, que es simplemente coger el registro B, el registro 11, y colocar a cero el bit número 2. Y, como veis, ocupa solamente dos bytes. Bien, yendo todavía un poco más, podríamos avanzar en el reto este 2 y ver exactamente qué haría un programa que no tuviera ni setup ni loop. Es decir, cuál sería el mínimo en bytes que necesitamos para el programa más simple que podamos hacer con el líder de arduino. Eso lo hemos hecho ya, hemos hecho un programita que lo hemos llamado vacío, ocupación vacío. Vamos a ver, tenemos por aquí, aquí está, ocupación vacío. Abrir. Si os fijáis, el programa en sí es un bucle setup vacío, seguido de un bucle loop vacío. Este es el mínimo programa que podemos realizar con el IDE de arduino. Y, si os fijáis, aparecen 444 bytes. Que si lo comparamos con los 446 bytes que teníamos en el programa de ocupación anterior, la única diferencia es la instrucción de colocar D2 como salida, accediendo a los puertos, que también ocupa, como era de prever, 2 bytes en memoria. Por eso la diferencia entre el vacío y el que tiene ajustado como salida a través de los puertos el pin de 2, pues es de 2 bytes solamente. Bien, estos 440 bytes parecen muchos, pero vamos a ver que realmente estos bytes se utilizan porque las funciones setup y loop no son funciones aisladas, sino que van dentro de otra estructura. Para poder explicar esto de una manera más didáctica, os he hecho un diagrama que vamos a ver ahora. A ver, vamos a ver dónde... Sí, lo puse. Lo tenemos en... Máquinas. Mini PC. Lo tenemos por aquí. Aquí creo que lo puse. Aquí está. Bien, vamos a abrirlo con Pmagic y vamos a intentar explicar un poco. Vamos a coger el color rojo para dibujar. Vamos a ampliar esto. Bien, ahí tenemos lo que serían los 444 bytes mínimos del programa vacío. Es decir, que no tiene nada en el setup ni tiene nada en el loop. Fijaros que el setup y el loop tienen dos bytes porque tienen una instrucción que es retorno. Y estas funciones, tanto la de setup que tenéis aquí como la de loop, no son funciones aisladas, sino que van dentro de un bucle, digo una rutina, perdón, que se llama mine. Es decir, hay una llamada a setup aquí y una llamada a loop. Y mine no contiene solamente esto, sino que contiene principalmente una llamada a una rutina que se llama init. ¿Qué hace realmente esta rutina init? Pues lo tenéis aquí. Emplea 118 bytes para habilitar interrupciones, ajustar los timers del microprocesador, ajustar la conversión analógico-digital y desconectar los pines 0 y 1 en la comunicación serie, para que se puedan utilizar como pines de entrada-salida normales. Todo esto le cuesta al programa 118 bytes de ocupación. El propio programa mine que tenéis aquí, ocupa menos bytes, evidentemente que init, porque simplemente la mayoría de las instrucciones son llamadas, cal que utilizan 4 bytes, pero también utiliza una serie de bytes, que son 26. Después tenemos lo que se llaman vectores de interrupción. Los vectores de interrupción, que ocupa cada uno de ellos 4 bytes, en total hay 26, si multiplicáis 4 por 26 os va a salir 104 bytes. Por estos 104 bytes son todos los vectores de interrupción que tiene el microprocesador que utiliza Arduino. Aquí los únicos que están, por decirlo así, inicializados, son el vector reset y el vector del timers 0. Hay una rutina de tratamiento de la interrupción timers 0, que realmente de todo lo que hay aquí, es lo que más necesita byte, es decir, lo que emplea más byte para realizar su función. Y después tenemos la rutina de tratamiento del vector 0, cuando pulsamos pulsador reset o inicializamos la placa de Arduino. Hay un código básico de inicialización. Esto es básico en cualquier micro. Sería colocar el registro de estado de todos los indicadores o todos los flags, llámese flag 0, llámese flag de sobrepasamiento, o el flag de signo. Es decir, ese conjunto de flags se almacena en un registro y se colocan todos a cero. Después hay una inicialización del puntero de pila, es decir, el puntero de pila está señalando en qué dirección se va a almacenar los elementos que coloquemos en pila, con la instrucción PUSH. Lo inicializa a 8FF, eso también depende del microprocesador que utiliza la placa Arduino, pero en el caso del 1, que es el que estamos utilizando en este curso, sería este, 8FF. Después, también ocupa, muy poco, pero ocupan los vectores no inicializados, hay un salto a una instrucción sin tratamiento, que simplemente lo que hace es nada, es decir, no está contemplado. Estos vectores del 1 al 15 o del 17 al 25 no están inicializados. Después sigue la inicialización, lo que hace es colocar las variables no inicializadas a cero, es decir, coloca una serie de posiciones de memoria desde la 100 hasta la 108 a 0, 0, y hace una llamada a my. Todo esto, para hacer todo esto, emplea 12 bytes en el código de inicialización y 24 bytes en el código para colocar las variables no inicializadas. Y después hay otros 4 bytes, aquí, que se utilizan para cuando dejamos de ejecutar el programa, es decir, cuando salimos de la instrucción mine, por cualquier evento externo, pues lo que hace es deshabilitar las interrupciones y hace un bucle infinito aquí para parar el programa. Y todo esto que tenéis aquí ocupa exactamente 444 bytes. Si tenéis curiosidad, simplemente sería cuestión de ir realizando la suma de los diferentes apartados que tenéis aquí. Si sumáis 104, lo sumamos con 12, lo sumamos con 148, con 4, con 24, con 4 otra vez, con 26, con 118, y con 2 y 2, que corresponden al setup. Si hacéis la suma, y os molestáis en hacer esta operación, veréis que efectivamente son 444 bytes de ocupación mínima en el programa que no hace nada. Pero como veis, parece que no hace nada, pero realmente está haciendo mucho. Bien, pues con esto acabamos el vídeo. Os espero en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!